Vamos a empezar con nuestro Dr. O, él es jefe de la división de endocrinología del Centro Médico ABC, es conferencista, muy respetado en México y en el extranjero, es endocrinólogo por la UNAM y es el Dr. Oded Stempa, mejor conocido como el cuentaviente, como Dr. O. Y hoy vamos a hablar de la obesidad que nos dejó la pandemia. No puede ser, Oded, que los mexicanos somos los que más hemos ganado peso en la pandemia. En promedio, escuchen esto, cuentavientes, 8.5 kilos. ¿De qué me estás hablando, Oded? Así es, muy buenos días a todos, Martita Rebe, queridos cuentavientes, un gusto enorme estar otra vez con ustedes y efectivamente creo que este es un tema que merece mucha atención porque además la obesidad es otra pandemia y es una pandemia que lleva muchos años y que seguirá y que no debemos dejar de ponerle atención por más virus que vengan a visitarnos, porque como bien acaba de mencionar Marta, durante los dos años que llevamos de pandemia, los mexicanos hemos ganado un promedio de 8 kilos y medio. Pero aquí yo creo, Martita Rebe, hay varias cosas que debemos de reflexionar. Hace unos días leía yo una frase que escribió un colega mío, endocrinólogo de Colombia, con la que estoy francamente en desacuerdo, porque dice, dice claramente tu peso es el resultado de lo que comes y yo les diría eso no es del todo cierto, definitivamente no. Ah, caray. Porque, bueno, y no me dejarán mentir, seguramente muchos de ustedes han estado en dietas, que si hay uno intermitente, que si dietas keto, que si dietas restrictivas y además con mucho ejercicio y por más esfuerzos que hacen pueden llegar a frustrarse mucho porque no pierden peso o apenas logran perder algunos gramos. Lo primero que hay que hacer es entender que la obesidad no es un síntoma aislado, no es un factor de riesgo aislado que nos va a llevar a otras enfermedades. La obesidad es una enfermedad como tal, es una enfermedad que puede predecir diferentes desenlaces que realmente ponen en peligro la vida. Quizá uno de los datos más impactantes con respecto a obesidad es que pueden reducir la expectativa de vida entre 5 y 20 años dependiendo de las condiciones a las que se asocien. ¿A qué me refiero? La obesidad puede favorecer mucho la aparición de diabetes y la diabetes trae complicaciones. La obesidad también puede asociarse a hipertensión y a enfermedades del corazón, que son la primera causa de mortalidad en nuestro país. Y por si fuera poco, la obesidad puede asociarse a diferentes tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de endometrio. Son cánceres que están íntimamente relacionados con la obesidad y ya ni hablar de situaciones que realmente minan la calidad de vida de las personas. Problemas de apnea del sueño, problemas pulmonares, problemas de reflujo gastroesofágico, osteoartrosis, bajo rendimiento físico. Realmente es todo un mosaico de problemas que hacen de la obesidad un seriosísimo problema de salud pública y una pandemia que no debemos jamás olvidar. Claro, a ver, pero les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Vamos a hacer nuestro propio sondeo de opinión. En promedio, cuentavientes, ¿qué tomamos en cuenta, Oded? ¿Dos años de pandemia? Correcto. En estos últimos dos años, ¿cuántos kilos han subido? Díganmelo más o menos en promedio. Porque fíjense que se hizo un estudio en 30 diferentes países durante la pandemia y como les decíamos al principio, los mexicanos son los que más peso hemos ganado. 8.5 kilos en promedio, si Arabia Saudita con 8 kilos, Argentina 7.9, Perú 7.7 y en promedio 6.1 a nivel mundial. Y de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, México sí es el país de América Latina que tiene la mayor tasa de sobrepeso y obesidad. Imagínense ustedes que según esto, para el 2030, el 40% de los adultos mexicanos va a tener obesidad. Y te faltó decir una cosa bien importante, Oded, que yo no sé si se han fijado que a la mayoría el sobrepeso y la grasa se les va en la parte central, o sea, en el abdomen. Y entonces lo que vemos son panzas muy grandes. Explica la grasa abdominal versus la grasa en las caderas o en los brazos o en las chichis. Totalmente, Martita, estás en lo cierto. Realmente la obesidad es un problema de cantidad de grasa, no de cantidad de kilos. De hecho, por mucho tiempo y se sigue utilizando el índice de masa corporal como parámetro para diagnosticar obesidad, que es el peso en kilos entre el cuadrado de la estatura en metros. Nos da una cifra, si es mayor de 25, es sobrepeso, si es mayor de 30, es obesidad. Pero este es un parámetro que no es adecuado, que no es exacto, porque no puede discernir entre la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, etc. Hay gente, por ejemplo, los fisicoculturistas pesan muchísimos kilos porque tienen una masa muscular muy abundante. Y esos son pacientes que no tienen obesidad. Entonces su índice de masa corporal estaría equivocado. El problema de la obesidad, como bien lo mencionas, es la cantidad de grasa y especialmente la cantidad de grasa que está dentro del abdomen. Es decir, la que está pegada al hígado, la que está pegada a los intestinos, la que está justo en la parte más interna del abdomen. Porque esta grasa, esta grasa es metabólicamente muy activa y es capaz de liberar hacia la sangre una gran cantidad de sustancias que resultan tóxicas para la mayoría de los tejidos. Tóxicas para el páncreas, por ejemplo, alterando la producción y secreción de insulina. También son tóxicas para órganos como el músculo, produciendo la tan famosa resistencia a la insulina. Por eso es que la obesidad y la resistencia a la insulina están tan vinculadas y es tan fácil desarrollar diabetes en este grupo de pacientes. Pero ojo, el hecho de guardar grasa dentro del abdomen no nada más es un asunto conductual, no nada más es un tema de que porque como mucho o porque no hago nada de ejercicio. También tienen componentes genéticos que son muy importantes y que han sido identificados con mucho arraigo en población mexicana y en población indígena. Entonces, eso también en parte explica por qué los datos que nos acabas de dar con respecto a la ganancia de peso en la pandemia en México, que van totalmente de la mano con que México es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo lugar en obesidad en adultos a nivel mundial después de los Estados Unidos. Definitivamente debemos entender la obesidad como una enfermedad compleja que involucra cuestiones hormonales, que involucra cuestiones conductuales y que involucra, por supuesto, también elementos psicológicos. Esa grasa intraabdominal es precisamente el elemento metabólico que llevará al desarrollo de la mayoría de las complicaciones de los pacientes con obesidad. Oye, pero entonces, Albert, saquen una calculadora. ¿Lo podemos calcular, Odeh? Claro que sí. Vamos a suponer, les voy a poner un caso de una persona que pesa 72 kilos y mide, digamos, 1.55. Entonces, lo que se hace es poner 72 entre 1.55 entre 1.55, o sea, dos veces. A ver, entonces, lo que pesan... Ajá. ¿Ok? ¿Entre la estatura? Entre su estatura. Y otra vez entre su estatura. Entre su estatura. ¿Cuánto te dio? 22. Eso, 22. Es, estrictamente hablando, es un índice de masa corporal normal, ¿sí? Porque a partir de 25 es sobrepeso. Pero, ¿sabes? Yo ya tengo 25, 25.4 me salió. Eso, 25.4, Rebe, ya rebasa la línea del sobrepeso. Sí, yo ya subí, ya subí y estoy consciente. Hoy empecé mi rigurosa dieta. Ahora, lo que es muy importante, y es que ahora la mayoría de los profesionales de la nutrición ya lo hacen, es medir composición corporal a través de maquinitas que tienen, a través de bioimpedancia, en donde se puede saber la proporción de grasa y la proporción de músculo que una persona tiene. Y aquí quizá un dato muy, muy claro y muy útil puede ser el siguiente. Existe la propuesta de que la proporción o la cantidad de grasa normal debe de ser de 23 a 25% en los hombres y de 30 a 35% en las mujeres. Dirán, oye, ¿por qué las mujeres más? Bueno, pues porque justamente las mujeres tienen una distribución de grasa diferente, tienen un poquito más de tejido graso justamente en las caderas, a nivel de glándula mamaria y por eso es que el corte normal es mayor en mujeres que en hombres. Ahora, a ver, entonces, nuevamente vamos a hacerla. Agarran su peso, lo que pesen hoy, lo dividen entre lo que miden, igual a 35, y luego, ¿cómo es? ¿Lo vuelven a dividir? Entre lo que miden. Entre lo que miden. Ok, a mí me salió 22. ¿Cuáles son los rangos para hombres y para mujeres? En el caso de índice de masa corporal no hay diferencias. El rango normal es entre, digamos, 20 y 25. Abajo de 19 ya se habla de peso bajo. De 25 a 30 es sobrepeso y de 30 para arriba es obesidad, que esta se subdivide en tipo, bueno, en el grado 1, que es de 30 a 35, en grado 2, que es de 35 a 40, y en obesidad mórbida o grado 3, que es arriba de 40. Pero insisto, el índice de masa corporal hoy está perdiendo utilidad porque no puede discernir entre grasa y músculo, y eso es importante. Así que hay que tener nada más cuidado con eso. Y les digo una cosa. Yo en mi casa tengo una báscula que se llama InBody. Exacto. Cuando yo me peso, me dice exactamente cuánto peso, cuál es mi índice de masa muscular, qué porcentaje de grasa tengo, qué porcentaje de agua. Yo sé perfecto cómo estoy yendo. Y les digo una cosa. Yo sí creo que uno de los peores errores cuentavientes, y vean lo que les voy a decir, es no pesarse diario. Si tú no te pesas diario y eres de los de que, no, hombre, me voy a pesar una vez al mes, o pasan meses si no te pesas, no te das cuenta. Claro. Y cuando te pesas dices, ¿en qué momento traigo un más seis? Entonces, pesarse diario, por lo menos una vez a la semana, es un gran termómetro para ti, para que sepas cuándo te estás pasando, cuándo hay que bajarle, cuándo tienes margen y cuándo no. Y sabes que también es muy útil hacerlo. Cuando ya empezaste una dieta, cuando ya empezaste un plan de actividad física, es muy importante también estarse monitoreando en cuanto al peso, y si se puede con un InBody para composición corporal mejor, porque al ver los cambios, nos motivamos, y entonces nos empuja a seguir haciendo esfuerzos para mejorar nuestro peso. De hecho, hay un dato muy interesante que vale la pena compartir con todos ustedes. ustedes saben bien que el paciente con obesidad ha generado, ha creado un estereotipo. El estereotipo del paciente con obesidad ha hecho que en muchos ámbitos de la medicina, el trato hacia ellos sea malo, sea de mala calidad, como si el médico tuviera una conducta despectiva hacia ellos diciendo, ay, tú estás gordo porque comes mucho, porque eres un flojo y no haces nada de ejercicio. Y por supuesto, si la atención médica es mala, los desenlaces de los pacientes, pues tampoco esperemos que sean los mejores del mundo. Por eso es que insisto, hay que comprender como médicos y después como pacientes, el carácter de enfermedad integral de la obesidad, para poder ofrecer al paciente una atención integral, desde escuchar cosas tan simples como qué le preocupa al paciente, qué sucedió hace cuatro meses o hace cinco meses que empezó a subir de peso, quizá ocurrió algo en la familia, quizá hubo algún disruptor que disparó este aumento de peso. Todos esos elementos son importantes, no solo para establecer un buen diagnóstico, sino para poder ofrecerle al paciente un tratamiento correcto. Ahora, independientemente de los tratamientos, los dos pilares fundamentales sobre los cuales descansa el éxito de cualquier tratamiento para el peso, es un plan de alimentación equilibrado y un programa de actividad física. Sin estos no se puede hacer nada. Eso es muy importante. No se puede hacer nada. A ver, te voy a leer cómo está la gente. Y qué adorados. O sea, los abrazo a todos. No se angustien. Para eso estamos aquí el día de hoy comentando. A ver. Dice Nad, yo soy maestra a nivel primaria, y antes de la pandemia ya era notable el sobrepeso en los niños. Pero con el sedentarismo y el estrés del encierro, muchos de los niños subieron increíblemente de peso. Tan grave es el problema que se optó por incluir la materia de vida saludable desde el año pasado. Eso es impresionante lo que nos comparten. Totalmente de acuerdo con ella. Y además, fíjate qué dato tan importante nos está dando. Nos está diciendo que el elemento emocional que surgió del encierro por la pandemia fue un elemento que contribuyó notoriamente al incremento de peso de los niños. Es decir, la obesidad no es una cuestión nada más de comer mucho. También tiene otros componentes que no hay que dejar fuera. Claro. Y obviamente cuando uno está aburrido, come. Cuando uno está ansioso, come. Cuando uno está deprimido, come. Cuando uno está estresado, come. Y eso fue lo que le pasó a muchos niños. Cachoman dice, antes de la pandemia yo pesaba 83 kilos. Ya estaba yo medio gordito y terminé en 2021 con 97. Wow. Calentarismo extremo por pandemia hasta que empecé a tener problemas cardiovasculares, hipertensión. O sea, ya era un gordo insano y tuve que entrar a dieta y bajé a 85 kilos otra vez en tres meses. Y se ha hecho casi 12 kilos en tres meses. Y seguramente que nos responda. Yo creo que sería muy bueno. Seguramente al bajar esos 12 kilos, su hipertensión probablemente mejoró mucho, si no es que hasta puede prescindir de los medicamentos para eso. Y en general su 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 aparato de salud ha de estar infinitamente mejor. Claro. Bueno, tenemos casos como Viri que perdió 13 kilos en la pandemia porque se puso las pilas o Moisés que subió 10. No este ahora. Dice Adriana, tengo 25.29 de masa. Tengo sobrepeso y todo lo tengo en los brazos y en el abdomen. Ok. Ese es muy buen caso porque justamente está ilustrándonos un elemento que probablemente es más genético que otra cosa. Porque si ella es una paciente que acumula más masa grasa a nivel de extremidades, pues eso tiene que ver con un patrón seguramente genético. La buena noticia dentro de eso es que la grasa que está debajo de la piel, la grasa subcutánea, especialmente en extremidades, no es una grasa dañina desde el punto de vista metabólico, no es una grasa tóxica. En esos casos hay que valorar probablemente con maniobras de actividad física y dependiendo obviamente del grado del problema, se le pueden ofrecer diferentes alternativas de tratamiento, pero cada caso es un universo. Cada caso es particular. Claro. Regresando del corte, el doctor Roden Stempa no sabe que yo voy a hablar de esto, pero el doctor Roden Stempa, independientemente de que, a ver, no hay escapatoria. Si quieres enflacar, tienes que dejar de comer como comes y tienes que hacer, aunque sea un poco de ejercicio, pero el doctor, que es endocrinólogo, tiene unas herramientas que le voy a sacar el tema después del corte, que neta ayudan y ayudan cañón. Yo nada más porque soy una sacatona, pero vamos a hablar de eso al regresar, no se vayan. Y estamos hablando con el doctor Roden Stempa. Él es el jefe de endocrinología del Hospital ABC México. Entonces, la premisa y lo que nos tiene horrorizados es que se hizo un estudio y de 30 países diferentes, los mexicanos son los que más peso subimos en la pandemia. 8.5 kilos. Luego Arabia Saudita con 8, Argentina con 7.9, Perú con 7.7. Pero estamos a la cabeza. Y saben que de toda América Latina, la mayor tasa de sobrepeso somos los mexicanos. Entonces, ya lo dijiste muy bien, Doctor O. No hay escapatoria. Tienes que hacer un régimen alimenticio, tienes que hacer un poco de ejercicio. Pero, yo sí quiero decirles algo a todos los cuentamentos. ¿Por qué tienen que ir con un endocrinólogo? Porque hoy en día, Oded, y platícales un poco de esto, si hay muchos asuntos metabólicos que de repente uno no está ni enterado. Y como aquí hay mucha diabetes tipo 2, uno, primero, a mí me encantaría poder descartar, y eso se hace con un endocrinólogo, que no tengo un problema metabólico, que no tengo problema de la tiroides y que no tengo resistencia a la insulina. Y ahorita les vamos a dar una alegría. Pero a ver, explica esas tres cosas. Así es, Marta, es correcto. Es muy importante lo que decíamos al principio. Al paciente hay que valorarlo en forma integral. Y si es un paciente que viene quejándose de un problema de sobrepeso u obesidad, es fundamental valorar su función de la tiroides, ver si tiene resistencia a la insulina, ver si tiene ya diabetes o no, o prediabetes, o alguna condición metabólica, ya sea causa o consecuencia de la obesidad. Eso es valorar al paciente en forma integral, porque lo que resulte de esa valoración llevará a un plan adecuado de tratamiento. Claro, porque si no sabes que tienes resistencia a la insulina, a la dieta que te pongas, te va a costar uno y el otro bajar de peso. Exactamente, es correcto. Entonces, ese tipo de condiciones suelen necesitar el tratamiento también con algún fármaco, para, por ejemplo, en ser resistencia a la insulina, fármacos que, como bien dijiste hace rato, hay tanta diabetes tipo 2 en México, que muchas de las alternativas para el tratamiento de la diabetes hoy, han mostrado también efectos adicionales benéficos, como por ejemplo el potencial, la potencial pérdida de peso. Incluso son medicamentos que se pueden utilizar en pacientes sin diabetes todavía, con el objeto de hacerlos bajar de peso, y han sido realmente exitosos, porque son medicamentos, pues hay de todo tipo, hay tomados, hay inyectados, hay de una vez a la semana, hay de todos los días. ¿De qué depende? Depende del perfil y de la necesidad que tenga cada paciente. Por ejemplo, un paciente que hace ejercicio con cierta regularidad y lleva un plan de alimentación, probablemente será candidato a alguna combinación específica de medicamentos. Aquel que tenga un sobrepeso y no haga ejercicio y tenga resistencia a la insulina, debe recibir probablemente otro tipo de medicamento u otra combinación diferente. Es muy, muy importante una valoración adecuada, y complementarlo con estudios de laboratorio para tener un panorama lo más amplio posible de estos pacientes y ofrecerles lo mejor, porque seguramente, y esto lo hemos hablado en ocasiones previas, ¿cuántos de ustedes cuentavientes no han recibido algún tratamiento para bajar de peso que eran quizá unas capsulitas de colores, medicamentos que los hicieron perder muchos kilos en poco tiempo, que los mantenían increíblemente ansiosos, temblorosos de las manos y con la boca totalmente seca, y bajaron mucho de peso. Pero en el momento en que suspendieron esos medicamentos, tuvieron un rebote impresionante, ganaron más peso del que habían perdido, y esto probablemente obedece a que habían perdido mucha masa muscular por culpa de estos fármacos anorexigénicos. Y por eso es tan importante tener una guía profesional para saber exactamente qué es lo que conviene tomar y qué no. El consejo del vecino suele ser sumamente ineficaz en estos casos. Claro. Ahora, yo les voy a traducir todo lo que dijo el doctor Odeh. Ok. Resulta, cuenta bien. Yo porque soy una sacatona. Pero ahí te va, Odeh. Me vengo a enterar la cantidad de amigos que tengo que calladitos, calladitos, se están inyectando sin parar. Entonces, hay dos inyecciones que la FDA ya aprobó para la pérdida de peso, que nacieron, como explicó el doctor Odeh, para la gente que tiene diabetes tipo 2, porque te baja los niveles de glucosa en sangre. Pero estas dos inyecciones se dieron cuenta a través de los años que la gente enflacaba cañón. Entonces, hoy en día, muchos endocrinólogos, obviamente, bajo la supervisión médica de un doctor del calibre del doctor Odeh Stempa, te pueden mandar estas inyecciones. Vamos a hablar de dos. Entonces, tú te portas bien, haces tu dieta, haces un poco de ejercicio, y pues el doctor te manda una ayudadita. Una de ellas es Saxenda, y la otra de ellas se llama Ozempec, que está ahorita cañón. Todo el mundo se está inyectando Ozempec. Arráncate, Odeh, explica cada uno. ¿Y cómo la mandas? ¿Y cuándo la mandas? Estos fármacos, que de hecho no son dos, hay otro por ahí más, que también es semanal. ¿Cómo se llama? Se llama, se llama Trulicity. La sustancia activa de Trulicity es dulaglutida, de Osempic es semaglutida, y de Saxenda es liraglutida. Los tres pertenecen a la misma familia de medicamentos, que se llaman agonistas del receptor GLP-1. Y efectivamente, todos los agonistas del receptor GLP-1 han mostrado cierto grado de pérdida de peso, que en estudios de vida real, o sea, no en un ambiente de investigación, sino en observaciones de vida real, pueden llegar a ser de 7, 10, 11 kilogramos. O sea, son pérdidas de peso bastante bienvenidas. Pero como bien dices, tienen que ser bajo la estricta supervisión médica. Y la otra cosa que es muy importante, es que estos medicamentos no son medicamentos milagro. Si el paciente, como mencionó Marta hace un par de minutos, no lleva un plan de alimentación y no tiene una actividad física regular, ojo, no tiene que ser una actividad física vigorosa, no tiene uno que ser atleta ni maratonista, una actividad física regular y un plan de alimentación, sin ellos, estos medicamentos no van a ser el efecto deseado. Y es que esto lo menciono porque muchos pacientes vienen, creyendo que ese medicamento va a ser la solución para ellos y que va a ser un producto milagro y que en un mes les van a hacer perder todo ese peso y van a estar muy bien. No es así. Hay muchos mitos, por supuesto, alrededor de esto. y justamente para eso estamos los médicos, para poderles dar a todos los pacientes la orientación exacta que requieren para que sepan cuáles son las alternativas que más les convienen a cada uno de ustedes. Claro. Entonces, bueno, existen esos tres, Trulicity, Ozempec, que el Ozempec ahorita está de moda cañón también, ¿no ves? Sí. Y él se accenda. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué hacen? Explícamelo así en palabras mortales. ¿Te quitan el hambre? ¿Te dan saciedad? ¿Qué hacen? Sí, fíjate que son medicamentos que tienen una lista enorme de mecanismos de acción y de sitios donde actúan, porque, por ejemplo, el efecto antidiabético lo llevan a cabo en el páncreas, mejoran la producción de insulina y suprimen la producción de otras hormonas que normalmente hacen que suba la glucosa. Pero a nivel del sistema nervioso central del cerebro y de un área en particular que se llama hipotálamo, donde regulamos el hambre y la saciedad, ahí actúan estos medicamentos y justamente lo que hacen es inducir saciedad. Son medicamentos que hacen que sintamos que nos hemos llenado cuando hemos comido menos de lo habitual. Y eso es maravilloso porque fíjense ustedes que el paciente con resistencia a la insulina, con diabetes, tiene el efecto contrario. Tarda mucho en sentirse satisfecho. Entonces son pacientes que comen mucho más. Estos medicamentos han venido a revertir este efecto observado en la resistencia a la insulina y es uno de los mecanismos propuestos para la pérdida de peso. Hay otros más que están siendo estudiados hoy en día que no han sido del todo esclarecidos, pero que definitivamente han resultado en beneficios metabólicos importantes para pacientes con diabetes y para pacientes sin diabetes, con sobrepeso y con obesidad. Definitivamente son alternativas posibles. Como decíamos al principio, Osempic y Trulicity son de administración una vez a la semana. En el caso particular de Saxenda es todos los días. Y también existen otros medicamentos que pueden ser tomados. Y no se nos olvide, Marta, que hay otra alternativa de tratamiento especialmente para pacientes con obesidad muy importante, que es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una extraordinaria herramienta para pacientes especialmente con obesidad mórbida o con obesidad con factores de riesgo asociados, como hipertensión y problemas cardiovasculares, problemas de diabetes también. La cirugía bariátrica es una extraordinaria herramienta que diría yo le cambia la vida a los pacientes con obesidad. Son pacientes que pierden 45, 50 kilos en los primeros tres meses después de la cirugía y realmente escuchar los testimonios de ellos emociona porque prácticamente les cambia la vida. Entonces hay un menú grande de alternativas de tratamiento para los pacientes con sobrepeso y con obesidad. Lo único que les recomiendo es hacerlo con responsabilidad, visitar al médico para que tengan una orientación adecuada. Claro, ahí te va otra. Ok, hablemos ahora de otra cosa que se prescribe, prescribe, ¿cómo se dice? Prescribe. Prescribe mucho death, ¿qué es la metformina? Hablemos de la metformina. Mira, la metformina es un medicamento sagrado en este país. La metformina es un medicamento que, digamos, vence la resistencia a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina primordialmente a nivel del hígado, pero además tiene otros efectos. Es un medicamento muy conocido. En México tiene más de 50 años en el mercado y hoy en día a nivel mundial, la metformina es el único medicamento de primera línea para los pacientes con diabetes. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que todos los pacientes con diabetes deben tomar metformina a menos de que ésta esté contraindicada o el paciente no la tolere. Decía un maestro nuestro, ya en paz descanse, el doctor Rull decía muy sabiamente, en México la metformina debería estar en el agua. Cuando abrimos el grifo, el agua debería contener metformina y yo nada más agregaría que la harina de las tortillas también debería tener metformina, porque en este país es una sustancia que realmente la necesitamos y la usamos mucho. Oye, pero el otro día no sé quién dijo, creo que fue Natalí Marcos, que casi casi la metformina la deberíamos de tomar todos porque es buenísima. Es excelente, así es. Pero sabes que yo te voy a hacer una confesión. No sé por qué un día acabé tomando metformina y me dolía la cabeza horrendo. Es que yo tengo muy poca tolerancia a sentirme mal. Sí, mira, y la metformina tampoco es tan fácil. Hay gente que le cuesta trabajo tolerarla bien. Hay que empezar la dosis bajita, irla subiendo poco a poco, pero de que es una gran, gran alternativa farmacológica para obesidad, para prediabetes, para diabetes, eso es indudable. Ok, entonces ahora, si se van a poner serios en la pérdida de peso, yo soy fan de los nutriólogos, 100%, pero yo creo que antes de ir con el nutriólogo, tienes que ir con un endocrinólogo para que te diga cómo estás. Perdón que insista con lo que decía hace un momento. ¿Cómo está tu resistencia a la insulina? ¿Cómo está tu tiroides? Si eres prediabético. O sea, saber, o sea, ¿contra qué estás luchando a la hora de ponerte en un régimen alimenticio? Totalmente, porque además, incluso Natalie lo ha dicho también en sus participaciones, la atención nutricional al paciente con diabetes y al paciente sin diabetes, pues evidentemente tiene diferencias. Por eso es muy importante que el paciente llegue con el profesional de la nutrición ya con un panorama médico bastante completo para saber exactamente qué es lo que debemos hacer con puntos y comas. Con puntos y comas. Ok, a ver, preguntas. Dice, por ejemplo, mi hija lleva algunos meses con Saxenda. Al principio súper bien, pero siento que el efecto ha disminuido. ¿Es posible? Sí, claro. Por supuesto que es posible y eso puede obedecer a varias cosas. Uno, a que haya ya alcanzado un peso pues más cercano al ideal y por supuesto en ese sentido ya no va a perder más peso. La otra es que la dosis del medicamento no se haya ajustado hacia arriba correctamente, que se haya quedado en una dosis baja y por lo tanto el paciente ya dejó de tener efecto. Entonces son varias cuestiones que hay que estar vigilando. Ok, es que el otro día yo estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo me muero de la tentación de meterme en los Zempec. Ya hablé con el doctor Oded, me dijo, póntelo, no hay bronca, pero yo no sé por qué soy una sacatona marca diablo. Y se voltea a mi amiga y me dice, hija, yo me lo llevo poniendo un año. O sea, todo el mundo escondida se está poniendo los Zempec y el Saxenda y el Trulicity. Oye, dice aquí, Alex, o Zempec lo usaba mi papá para controlar su diabetes, pero entonces es correcto igual usarlo para perder peso. Mira, el único de esos que está aprobado en el caso de México, en el aprobado por Cofepris para perder peso, es Saxenda. Ocempic y Trulicity están indicados para diabetes. Sin embargo, estamos viendo en la práctica clínica el uso de cualquiera de esos tres para perder peso porque su efecto se conoce. Y finalmente, en el consultorio, las decisiones pues las toman en conjunto, así debe ser, la deben tomar en conjunto médicos y pacientes. Claro, claro. Mi hija de siete años regresó a clases virtuales este año y todo el día está comiendo. Es que les digo una cosa, los niños no comen lo que no hay. De verdad se los digo, Dani, que está súper agobiada. Todo el día me dice, mami, ¿tendrás una botanita? Pues dale zanahorias, jícama, pepinos. No compres lo que no quieres que tu hija se coma. Claro. Porque es increíble la cantidad de diabetes infantil también o del que hay en México. Y sabes que hay una plaga enorme que son los alimentos ultraprocesados. Todo eso que trae las etiquetas negras ahora son alimentos ultraprocesados que tienen una gran cantidad de ingredientes, que tienen acentuadores del sabor, que básicamente son grasas y azúcares, son medicamentos, son alimentos no reales, son sustancias que realmente ponen en riesgo la salud a largo plazo de todas las personas y los niños son blancos muy fácil de ese tipo de alimentos, de alimentos tan dulces, de alimentos tan adictivos y bueno, ahí está el reto realmente de poderles cambiar ese hábito por el de las zanahorias, por el del pepino, por el de la jícama, que definitivamente será mucho mejor. sensacional. El doctor Odette Stempa, cuenta bien, es el jefe de endocrinología del hospital ABC. Les doy el teléfono de su consultorio, igualmente se los pongo en Twitter, igualmente, saben que en martadebaile.com tengo un directorio con los nombres, apellidos, teléfonos, formas de contacto de todos los doctores con los que trabajamos. Entonces, ahí les va el consultorio del doctor Odette, 52-72-2419 y 52-76-9278. Ahí les va otra vez, 52-72-2419 y 52-76-9278. Está en la Torre McKenzie del Hospital ABC, aquí en Observatorio en la Ciudad de México. Doctor O, te mando un beso. Gracias Martita Rebe, un abrazo a todos y en atención, atención a los cuentavientes, ya tenemos, nos hemos expandido en redes sociales, así que me pueden encontrar en Instagram como doctor.odettestempa o en Twitter como arroba Odette Doctor o Doctor O, en cualquiera de esas, estoy a sus órdenes. Gracias Martita. Gracias Odette, te mandamos un beso, muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. ¡Gracias Martita! ¡Gracias Martita! Gracias.